Manejar por el Boulevard 2000 es cada vez más difícil para Don José Manuel, chofer de taxi de la ruta El Refugio-Tay. El denso tráfico por la ejecución de obras no solo es pérdida de tiempo, también pérdidas económicas por la gasolina y las descomposturas de unidades. Se hace mucho tráfico, luego abren un hoyo y tardan en rellenarlo, pongan unos 100 pesos más y la gente también se desespera que el tiempo, que mire, que ya es tarde, pero pues ¿qué va a hacer? Se hace tráfico cuando pasan los trailers porque pasan como caravanas y policías y también ahorita que están arreglando casi a todas horas hay tráfico. Usuarios del transporte se dicen también afectados, tienen que levantarse más temprano y en su día a día ver y esquivar accidentes de tránsito. Pues sí, porque de por sí tengo que trabajar toda la noche y me tengo que levantar más temprano para alcanzar a llegar. 20, 15 minutos. Depende de, a veces me doy cuenta si hay más tráfico o menos. Además de que pues generalmente en el bulevar también hay muchos accidentes y eso también ocasiona que haga más tráfico. Son diferentes obras las que se ejecutan a lo largo del bulevar 2000 desde hace más de un mes según residentes y que se dicen afectados en su economía, tiempos de traslado y generando accidentes. Con imagen de César García, Noticieros Televisa, Ana Lilia Ramírez.